Podés ahorrarte algunos pesos con respecto a la verdulería de la esquina, por lo menos para ahorrar o comprar en cantidad. A partir de allí la consulta, este dólar en permanente alza en la provincia, ¿qué pasa con las frutas y verduras? Bueno, Omar, ¿cómo estás? Omar Carrasco, Sergio, Gisela, te saluda. ¿Cómo le va a ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Omar, ¿cuál es el panorama? Veníamos hablando de distintos hechos o situaciones que están relacionadas al sector, pero bueno, esto también nos ha impactado a todos y queremos saber en algo que es vital y que la gente también consume y utiliza a diario. En principio, transmitirle tranquilidad a la gente porque no se tiene que alterar, en realidad los precios están normales hasta el momento, sin duda que va a impactar en unos días más en algunos precios, porque hay mercaderías que vienen de otras provincias donde tenemos fletes, donde tenemos combustible. ¿Cuáles son, por ejemplo, Omar, las que no son propias de la estación? Y el cítrico, el chocolate, el tomate, la berenjena, el pimiento, la chaucha, bueno, hay varios artículos que están viniendo de otra provincia, lógicamente que en unos próximos días pueden tener un impacto, pueden tener, porque recordemos que los mercados tienen un mecanismo propio de la oferta y la demanda y por ahí hay cosas que deberían venderse a un precio y se venden a otro por el sistema de los mercados. Y también hay que entender que esto a los que exportan, en el caso de las frutas y las verduras, es un buen momento para poder competir a nivel internacional, porque el costo de producción de muchas mercaderías están por encima de los costos de venta de este momento. Entonces, llegar a favorecer a los productores, en este caso, podría, si esto se establece bien, porque al vender más alto los precios de exportación, ayudaría al mercado interno. Ahora, hay que ver cómo se establece esto dentro de las normativas de que el gobierno nacional va a establecer, porque no sabemos por ahí qué es lo que va a hacer de aquí en más. Nosotros necesitamos ese mensaje positivo, ese mensaje de tranquilidad que estamos teniendo en este momento para poder seguir adelante, porque todos están en este momento muy alterados. Mar, una consulta. Si llega a aumentar el combustible en las próximas 24, 48 horas, a ver, no está anunciado, hago una suposición. ¿Ustedes sí inmediatamente trasladan el aumento a las frutas y verduras? ¿Sí dependen más al margen del precio del dólar, del precio de los combustibles? Mirá, no es que nosotros lo traslademos. Solamente que los fleteros, por lógica, lo tienen que aumentar y impacta directamente en el precio final. Eso es una lógica, pero debemos ver cómo se va a manifestar esto en sí, porque realmente hay una incertidumbre muy grande. La gente está viendo a ver de qué manera se va a manejar, porque no sabe qué va a pasar. Y por ahí es el mensaje que necesitamos, que necesita el pueblo.